Las estafas por internet y redes sociales son bastante frecuentes en el mundo actual. Si bien las nuevas tecnologías nos ayudan a hacer mucho más fácil la rutina diaria, también generan el advenimiento de una mayor posibilidad de ser presa de muchos delincuentes que utilizan estos métodos para sus propósitos ilícitos. Hola, soy Camila Ríos y esto es Express Release de MassContainer. ServiContainer, venta de contenedores y construcción modular. Los fraudes cibernéticos se caracterizan por tener diferentes formatos y canales. Hablamos de estafas vía sitios web falsos, también el uso de servicios de mensajería como WhatsApp o incluso la alteración de códigos QR. A pesar de la refinación de los métodos de estafas digitales, hay tres que siguen siendo usualmente utilizadas. Estas son las mundialmente denominadas como phishing, smishing y vishing. El phishing es una de las formas más comunes. Esta consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente, el que se hace pasar por una institución o empresa, con el fin de robar datos. Con ello, se manipula a la víctima para que realice acciones que vulneren su información bancaria o personal. En este sentido, lo más recomendable es revisar el dominio por el cual se envía el mail y verificar si es dudoso. En el caso del smishing, se utilizan mensajes de texto falsos para engañar a las personas, para que descarguen programas maliciosos, compartan información confidencial o envíen dinero. Esto se ejecuta con el envío de un link que supuestamente proviene desde una supuesta entidad creíble, como un banco, un servicio postal o una agencia gubernamental. Por último, está el phishing, que es una estafa semidigital, ya que contempla la utilización de la manipulación telefónica por medio de la creación de un escenario de urgencia que busca que la víctima entregue sus credenciales personales, principalmente financieras. LATAM Logistics Chile, expertos en el mercado asiático. Muchas son las organizaciones que alertan diariamente de estos fraudes cibernéticos. Para esto, lo que más se recomienda es no entregar ninguna información que se solicite, ya que generalmente bancos y otras instituciones nunca las piden por conversaciones telefónicas. Ahora bien, ¿qué otras formas pueden tener las ciberestafas? Fresh Cargo, especialistas en carga refrigerada en Ecuador y Latinoamérica. Últimamente se han generado múltiples estafas utilizando la popularmente conocida aplicación WhatsApp. Sus fines son varios, desde robar la identidad de una persona hasta captar el número registrado en la plataforma. En el último caso, lo que se pretende es obtener acceso a información sensible de las víctimas, a la que solo se puede llegar con verificaciones de dos pasos, método que usualmente se ejecuta con el envío de un mensaje por WhatsApp. Para este caso, se recomienda evitar proporcionar información a números desconocidos que interactúen con la persona por primera vez en la aplicación. No hay que olvidar que las estafas cibernéticas son simplemente engaños llevados a cabo en línea con el objetivo de obtener información confidencial, como contraseñas, datos financieros o personales. La mejor receta es no responder a dichas solicitudes. SEAL. Servicios especializados de aduana y logística desde Guatemala para el mundo. Para protegerte contra estas estafas es importante ser consciente. Utilizar contraseñas fuertes, mantener el software actualizado, no hacer clic en enlaces sospechosos y estar al tanto de las prácticas de seguridad en línea. Además, es fundamental educar a las personas sobre las amenazas cibernéticas y fomentar la adopción de buenas prácticas de seguridad digital. ASISCALGO. Nuestro negocio es proteger el tuyo. Antes de finalizar, te recuerdo que puedes seguir todas nuestras plataformas para estar siempre informado de lo que pasa en el comercio exterior y la logística de Hispanoamérica y el mundo. Soy Camila Ríos y esto fue Express Release de Más Container.